¡Suscríbete al canal! ¡Eres un imbécil, Tom! Mira, Felia, debemos seguir nuestras pasiones. Tú tienes tu robótica y yo solo quiero triunfar en el espacio. ¿Por qué no reconoces que te asusta mi mano robótica? No me asusta, es solo que... Vale, está bien, me asustas en mis pesadillas y me persigues con esa guerra robótica de la muerte. ¡Déjalo, Tom! ¡Hemos roto! ¡Memoria del robot sincronizada y guardada! Esto sí que es raro. ¡Suscríbete al canal! ¿No deberías estar abajo? Anoche os te escuché hablando. No todo fue culpa mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¡Claro que estás listo! ¡Eres una estrella! ¿Cómo lo ves, Barley? Solo podré daros 10 minutos Vale, perfecto ¡Empezamos arriba! ¡Todos los sistemas encendidos! ¡Y tú ve! ¡Vamos! ¡Moved el trasero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¡Va perfecto! ¡Tom! ¿Tom? Ahí está ella Ahora Es tu amor Es tu pasión Sé... Sé tierno Sé honesto Sé dulce Recuérdale Lo que es el amor Venga Vamos ¡Pero... ¡Pero que no te vaya! ¡Filmen! Y... acción Sobre escritura de la memoria en progreso Eres un imbécil, Tom Ups, perdón 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 Mira, Celia Debemos seguir nuestras pasiones Tú tienes tu robótica Y... y yo solo quiero triunfar en el espacio Ya vienen Nos quedan dos minutos ¡Dos minutos! Dale caña, Tom ¡Bravísimo! ¿Por qué no reconoces que te da miedo mi mano robótica? Escucha, Celia Yo era joven Y un idiota Pero esa no es razón para destruir el mundo ¿Por qué hace eso? Ya habíamos intentado eso ¡Aborten! ¡Corten! ¡Noooo! ¡Me rompiste el corazón! Lo sé ¡Me dejaste olvidada en la Tierra! Sí Debería retornarte Lo siento mucho Buena reacción Yo no he sido Por el momento Silencio en el set ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sobrescritura de la memoria al 90%! Capitán, tenemos que abortar. El mundo ha cambiado Celia. ¡Gracias! Podríamos tú y yo. ¡Sobrescritura completada! ¿Sabes? Hay una lección que aprender de esto. Podría haber sido peor. ¡No! 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 Gracias por ver el video.